Bueno, estamos llegando aquí ya a Griñón, uno de los primeros pasos por pueblos que hacemos. Y nada, este está cerquita, 7 kilómetros de Moraleja. Hemos calentado un poquito y nada, el día está fenomenal. Así que... Cuidado. Cuidado con 48 kilómetros, con los tirados de la ventana de las 10 kilómetros, hasta 92 segundos. Tampoco el sonido de 23 kilómetros. Y es que, viva, ya te cogiste esta reserva, cabra. Viste montaña, el rodillo. Vamos a cagar las cosas en casa. No me cago así, ¿eh? No, no me cago así, ¿eh? No me cago de las cosas. El rodaje. No lo puse que bici. No, no, no me compraba bici. No, no. Digo que era... No sale de la carga. El rodaje. ¿Qué es el rodaje? Ese hueco. No me compraba otra bici más.